Ok, para que quede, pues siempre cada vez que hacemos esto me llega un mensaje y te está arreglado. Ah, claro. Esto no está arreglado. Andate al lugar que quieras del estudio para escribirlo y que nadie te vea, Connie. Y él lo tiene que adivinar. Sí. ¿Argentino o puede ser? Puede ser de afuera, siempre que no sea de Checolovakia, como dice el genio. Es el conocido, claro. Y tenés que saber más o menos si tiene más de 30 años, si tiene dos hijos. Tengo que conocerlo. Más o menos, claro. Avísenle que tiene que volver, Okiato, porque se fue. Se fue a otro estudio. Que no lo vea nadie, Connie, eh. No. Que no lo vean ni los técnicos, porque no se puede confiar en él. No, más todavía los técnicos, hay que tener cuidado. En nadie, menos en Agustín. ¿Vos todo bien, Okiato, tranquilo? Sí, yo todo tranquilo, José. Estuve en Pablo Londra. Ah, mirá, te vi. Bien, felicidades, Okiato campeón. Chicos, hay que aplaudir al jefe, por favor, apláudenlo. Gracias. Gracias, eh. ¿Eh? ¿Qué haces? No, está tocando un poquito. ¿Listo? ¿Qué pasó? Listo. Bueno, volvió. Ahí va. Por favor, por favor. Ya escribiste. Ya escribí. Te pido que lo dobles, por favor. Porque acá tampoco hay nadie que confiar. Ahí estamos. Nadie vio lo que escribiste, ¿verdad? Nadie, nadie. Nadie. O sea, solo vos sabés lo que escribiste. Solo yo. Ni tu amiga. No, ni mi amiga, nadie. Perfecto. Tu amiga tampoco sabe. El genio ya está concentrado. Se van a bajar las luces porque cuando él piensa, la técnica todo se medio se apaga. Porque se lleva toda la energía. Está muy cerca, Bauti, el genio. Por favor, dejémoslo un poco más. Ahí está. ¿Qué hacemos? Nos ocupa. Nos ocupa. Genio, por favor, empiece a trabajar usted. Atención. ¿Se hizo famoso o famosa gracias a YouTube? No. No. No, no, no. No. Él en esa bola ve cosas que el ojo humano no le permite ver. Solo las ve él. Ay, la quiero en mi casa. ¿Su personaje? ¿Es mujer? No. No es mujer. No es mujer. Bueno, no se enoje. Está respondiendo a lo que escribió. Aunque parezca mentira, esto lo va a adivinar el genio. Acaricia la bola. Nadie vio, ¿verdad? Nadie, nadie, nadie. Él sigue como líneas. Trabaja en el... ¿Eh? Genio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Trabaja en el mundo del deporte su personaje? Sí. Sí. Bien genio. ¡Epa! Bueno. Sí. Es por acá, entonces. Es por ahí. Ay, ay, ay. Antes él tenía la estatua de su abuela, que había fallecido, pero ahora tiene solo la foto. Esta era su abuela. Hay una energía rara en eso. Pero no falleció. Tiene un igual en mi casa. ¿En serio? Sí. ¿Tiene la abuela el genio en su casa? Tráeme a mi abuela. Tirola porque es muy fuerte. Perdón, pero estamos llenos. Pero que me traiga a mi abuela porque se pudre el rayo. ¿Su personaje participó en el Mundial de Fútbol 2018? Opa. No. No. No participó. Qué puntual, ¿no? No, no, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Vive en España actualmente? No. No. No vive en España. Está rara con las preguntas de género. Está difícil. Sí. Hasta ahora falló una sola vez con Mel Descano. Después acertó todo. Ese día no cobró ese mes. ¿Es conocido por su relación con el fútbol? Sí. ¿Es conocido por su relación con el fútbol? Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Usa planchita en el pelo? No. ¿No? ¡Uh! Atención, atención. Guarda. Está rara con su abuela. ¿Es europeo? No. No es europeo. ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué pasó, chicos? La abuela tenía la misma nariz que él, pasa que su abuela se la operó. Por eso le quedó. La perdió adivinando la abuela. Sí. Es argentina. Sí. Es argentino. Muy bien. Bien. Antes teníamos una estatua. Se rompieron como presupuesto y trajimos la foto. La foto. Hace cuánto no lo veíamos laburar al genio, ¿no? Si tenés la estocura, podrías traer. Se la trae vos, sí. Lo vendría bien. ¿Su personaje? ¿Jugó en Boca Juniors? ¿Jugó en Boca? No. Pero dijo que fue... Yo no me quiero meter, ¿no? Está bien. Tranquilo, quieto. No te metás. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Tiene más de 30 años su personaje? Sí. ¿Tiene más de 30 años? Bien, genio. Él va cruzando información. Él tiene todos los personajes en la cabeza. Por ahí, abuela. En la guía telefónica. Su personaje. Su personaje. ¿Se hace la tira de cola? No, señor. No, desbarrancó. No, porque si es futbolista puede ser. Él no es futbolista, pero se la hace igual. No. ¿Es verdad? El bomba está interesado, dice. Pertenece a su personaje. Pertenece a los cómics. ¿Dónde fue? Comic Sans. No, no, no. A los cómics. No. No pertenece a los cómics. Su abuela está rada, eh. Se equivocó de ruta. No, no, no. No tira a su abuela al costado. Personaje. ¿Es periodista? Sí. Perdón. Si saca la lengua es que tiene nombre. ¿Sí? ¡Saca la lengua! ¡Tiene nombre! Atención. Si el genio saca la lengua es que tiene nombre. Coni escribió un nombre ahí de un famoso, famosa, que nadie lo vio, ¿verdad? Nadie lo vio, nadie. Y escribió a los técnicos. Mira, como saca la lengua, hasta que yo no le pregunto el nombre no puede dejar de sacar la lengua. Ay, no. Así es como en Pinar de Rocha. Tiene la lengua afuera hasta que yo le pregunto cuál es el nombre. Perfecto. Nadie lo vio. ¿Nadie? ¿Lo escribiste solo vos? Solo yo. Nadie ni los técnicos, nadie. Nadie, nadie, nadie. Se fue a otro estudio para escribirlo. ¿Tiene nombre, genio? ¡Tengo nombre! ¿Tiene nombre seguro? ¡Tengo nombre! Es el regreso del genio. Sí. ¿Tiene nombre? Tengo nombre, señor. Coni escribió un nombre en esta tarjeta. La dobló. Nadie la vio en este estudio, no solo los que estamos delante de cámara, sino detrás de cámara. Nadie la vio. Y el genio, con algunas preguntas, habrán sido 10, 12. ¿Tiene nombre? Sí. Es increíble porque hizo preguntas, pero la verdad que... No, no hizo tantas. No va a ser raras, hizo. Yo no sé, es que ha derrido todas. Si tiene nombre realmente es asombroso, está para mí. A mí también. Y se arranca sin adivinar el nombre, yo creo que es el final del personaje. Por fin, ¿eh? Y voy de productor de vuelta como en 2017. Todavía está devolviendo el laburo del año pasado que no hizo. ¡Genio! ¡Genio! El nombre que escribió Coni en esta tarjeta y que nadie más vio es... Es... No digas nada, Coni, ¿eh? Chito la boca, ¿eh? No, no, no. ¿Qué dices? Es... Alejandro Fantino. ¿Su novio? Así es. A ver, Coni, ¿qué escribió? ¿Será? Al revés. Ay, perdón. ¡Alejandro Fantino! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Qué ingenio! ¡Volvió con todo! Era su novio. No era tan difícil, pero... ¡Qué ingenio! No, 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 bueno, 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 pero... Pará, 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 pará un poco. Vio mi técnica. ¿Perdón? ¿Qué? No, no, digo, pará, pará, como pase Fantino. Ah, ok, no, fue un chiste, fue un poco bien. Ok, pasó esto. No le gusta, ¿no? Que jueguen con el pará, pará, ¿no? O sea que si está mirando, cambió. Chau, dejo el micrófono. Gracias. Chau, chau.